El operativo fue encabezado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y es acompañado por autoridades de la Secretaría del Ambiente, del Ministerio Público, INTN y de la Municipalidad de Asunción, entre otros. Buscaban inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones ambientales de los establecimientos del rubro cárnico en el barrio Tablada de Asunción. El primer frigorífico inspeccionado fue del Grupo Industrial Fontanilla, donde se inspeccionó el sistema de agua, oxigenación y tratamiento de residuos. El segundo lugar fue en la firma Frigomer. En este sitio no se quiso permitir el ingreso para la verificación a las autoridades, pero posteriormente, cuando el fiscal les amenazó con un allanamiento, se permitió el ingreso de la comitiva mediante la intervención, igualmente, del titular de la Corte. Los vecinos denunciaron molestos por los olores, situación que obliga a vivir con las ventanas y puertas cerradas y a la vez motivó un aumento de personas con problemas respiratorios en esta zona. En Frigomer se constataron vertidos de efluentes del proceso de tratamiento de las líneas verde, materia fecal de ganado, y roja, que es de sangre, que son conducidos por cañerías y canales tipo rejillas, a un cauce lindante al proyecto. Necesitamos contar con el informe laboratorial que nos diga la gravedad de la contaminación del mismo. En caso de que sea grave, ¿a qué se expulga? Y a una... si ellos tienen... dicen contar con su licencia ambiental, con su plan de gestión ambiental, lo que eventualmente habría acá es un incumplimiento de medidas de mitigación que están expuestos hasta penas de privacidad de libertad hasta dos años. ¿Y sanción, multa? Y multa, exactamente, multa. ¿Y cuándo adicinaría aproximadamente? Y eso crearía a calvo jugo, creo que va a dar hasta 2.000 jornales aproximadamente. Por esta situación, la Junta Municipal de Asunción ha declarado emergencia en el entorno del Arroyo Mburicao, que cruza Tablada y desemboca en el río Paraguay. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.